Llegamos aquí a Monpó, llegamos con el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, a tener una jornada, yo creo que una jornada muy especial. Arrancamos con una visita de obra a la institución educativa Tomás Anájera, yo creo que en un mes vamos a estar inaugurando aulas para los niños. Luego nos dirigimos al colegio Pinillos, entiendo que es uno de los más antiguos de Colombia, sino el más antiguo, y muy especial por conocer la infraestructura, pero también todas las muestras artísticas que nos dieron en esa institución. Hicimos un concurso entre los jóvenes que se llama Gimnasio del Saber, con el que queremos fomentar los temas de calidad y prepararlos para el superato con el saber y para las pruebas de infraestructura. Y terminamos la tarde con los alcaldes de este departamento, y tuvimos la oportunidad de analizar cómo ha venido evolucionando el departamento en cobertura, calidad, infraestructura y todos los temas que son relevantes para la educación. Una gran jornada, gran trabajo con el gobernador, con todos los alcaldes, que esperamos que ayude a que la educación siga avanzando.